En el complejo agroindustrial José Abreu de Lima se tenía estimado sembrar en sus inicios 30.000 hectáreas de soya y en el 2016 100.000. Además se tenía planteado dentro del proyecto construir un conjunto de plantas procesadoras destinadas a la producción de alimentos para animales y consumo humano. Supuestamente esa planta de soya y ese conjunto de plantas iban a fabricar o elaborar lo que era el aceite de soya, las bebidas saborizadas, los derivados que iban a ser carne de soya. Bueno, nada de eso sucedió. Lo que hoy queremos también denunciar es que aquí hay un desfalco en todo este complejo de más de un billón de dólares. Recuerden que el anticipo inicial cuando arrancó ese proyecto fue la inversión de 685.000 millones de dólares que posteriormente para el año 2013 se invirtieron 373.000 millones de dólares. González pidió que se investiguen a tres ex ministros que tuvieron una supuesta participación en el proyecto del complejo agroindustrial, como lo son Elías Agua, Juan Carlos Loyo e Iván Gil. El objetivo del complejo era garantizar la soberanía alimentaria en el país. Aquí la inversión que se hizo, más de un billón de dólares, y hay que verle la cara cuando estamos en un momento de escasez, un momento donde escasean los productos, un momento donde esta inversión pudo haber solucionado la leche de todo el oriente del país, pudo haber solucionado parte de la carne de todo el oriente del país, pudo haber solucionado el problema, bueno, de todos los derivados que produce la soya, el aceite que produce para que no existiera tanta escasez como tenemos hoy en día. Y bueno, observamos cómo el dinero de estos tipos se lo roban de manera descarada y que no hay ningún tipo de inversión. Se presume que con el proyecto binacional Venezuela-Brasil se esté ante el desfalco más grande del oriente venezolano en los últimos 10 años. Para Noticias de Aquim, María Fernanda Perdomo, Producciones GOSIL.